¿Quién es Clarence McEvans? Bueno ya hice un vídeo anterior pero fue hace meses pero hay muchos nuevos que aún no saben. Todos conocerán a McEvans por el juego The Road to Valor Segunda Guerra Mundial. Es el un héroe de la facción de los estadounidense. Y según he leído también aparece en otros juegos de guerra como Call of Duty y ha inspirado una que otra película. Pero ahora ¿Quién es este personaje? McEvans fue un soldado de los Estados Unidos que supuestamente estuvo en el desembarco de Normandía. Él contaba su trágica historia en libros y en entrevistas de cómo fue un sobreviviente del desembarco. También fue condecorado por el gobierno francés con medallas. Pero todo resultó ser falso. Hace relativamente poco se descubrió la verdad Clarence McEvans nunca estuvo en el día de... Lo peor de todo nunca estuvo en ningún frente, nunca ha participado en la guerra. Fuimos timbados. Tipbados. Embaucados. Fuimos embaragiñados. Esto ni siquiera existe pero concuerdo contigo. El si estuvo en Francia pero llegó varios meses luego del desembarco de Normandía. Por eso yo lo digo el héroe falso. Aquí en Routtovalor está en un vehículo Jeep Wheels y es muy fuerte tengo que admitirlo. Con esa bazooka puede ayudarte bastante en las partidas. Su velocidad gracias en su vehículo y su habilidad especial de sobrevivir luego que su vehículo sea destruido. Todo eso combinado lo convierte en uno de los mejores héroes del juego. Literal si sabes usar bien es una gran ventaja dicho héroe. Pero bueno tengan en cuenta que está inspirado en un héroe falso que mintió sobre estar en el desembarco de Normandía. Solo falta que Dreamotion le cambie el nombre que use a otro héroe real. Que se insipide en un héroe real que si haya participado en el conflicto. Bueno muchachos y las pocas muchachas es un video que ya hice anteriormente pero tenía que hacerlo de nuevo porque todavía hay gente que no sabe.